Es Gabriela Jaire o Pamela Banto. A lo largo de esa competencia, conversando con la maestra de las bambalinas, dentro de las voces que tenía en su equipo, consideraba la de Gabriela y la de Pamela unas posibles finalistas. Y hoy se ve en la penosa situación de tener que decirle adiós a una de ellas. El Perú entero decidió, se quede en competencia, va camino a la gran final. Maestra Eva, el Perú entero le dice, le pide, decide que se quede en su equipo. La voz de Pamela Banto. Avanza, avanza en la competencia. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros y una gran rival esta noche? Decirle que es espectacular, que jamás, desde que la escuché por primera vez, nos conocimos, jamás me imaginé que podíamos estar en esta situación. Me siento un poco mal, un poco triste, porque yo imaginaba que ella iba a continuar, iba a quedar. Son emociones encontradas. Estoy muy contenta por una parte, por otro lado, estoy un poco incómoda, claro, por supuesto, pero si el público, el pueblo ha decidido salvarme, se lo agradezco con el corazón y la mano, porque yo estoy aquí por nuestra música criolla y estoy muy, muy satisfecha, muy orgullosa de difundirla. Y muchas gracias a todos. A ti, Pamela, eres una gran representante de nuestra música. Hay que seguir trabajando, hay que seguir en la competencia, Pamela. Necesito que vaya a sala de redes a comunicarse con sus fans. Y esta mujer, esta negra hermosa, que decidió regresar a su país para buscar una gran oportunidad, para que la conozcan, ha sido un placer tenerte. Ha sido un placer tenerte, conocerte, saber que esta voz regresó a su país, donde tiene que estar, y se va a quedar acá y va a seguir cantando. Tienes a un público, a tu maestra y a tu abuelo arriba, que también te escucha. Voy a intentar decirlo bien en el castellano, que lo tengo tan, no very good looking. Y no llorar también, porque yo soy la llorona acá. Pero muchísimas, quería decir muchísimas gracias a La Voz Perú por darme la oportunidad de cantar aquí en mi país, a regresar a mi país y enseñarle a todo el Perú el talento que tengo. Rayo en la Botella, todo en producción, muchísimas gracias. Ustedes sí, le ayudan a todos nosotros para ponernos todo preciosa, con las canciones, todo. Pero especialmente también a todos los entrenadores, Alex Lora, Gianmarcos, Luis Enrique, ustedes son increíbles, es un honor para cantar en el frente de ustedes y aprender tanto. Porque hay muchas personas que no tienen oportunidad, así es, y que le agradezco mucho, pero hasta más a la maestra Eva Young. Tú y yo hemos conversado mucho, tú sabes que yo no hablo mucho de mi vida privada. Y tú sabes tanto sacrificio, tantas cosas que me han pasado y siempre me has apoyado, siempre me has empujado y te agradezco más a ti mucho porque me has creado en mí. Ven, no, déjenmela, la voy a llevar, quiero llevarla, porque yo sé la conexión que tienen y quiero que se den un abrazo. Gracias Gaby, te queremos, gracias por todo tu talento. Y gracias a Latina por dar la oportunidad, ya hace varios años, a mucha gente con talento en este país. Suerte Gabriela en tu carrera.